Preparados y listos, primer participante de la noche en Yo Soy con ustedes, Jesús Navarro. Yo Soy Jesús Navarro. No me importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor. Y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma, me hace bien, me enciende luces en mi alma. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto inestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste en mi futuro. Todo es aquí, mi único lugar seguro. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó a kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. Por fin están en paz. Con amor. 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 Yo soy Muy bien, Prince De pie, por favor, un aplauso para él Jesús Navarro A ver, la primera vez Nervios por primera vez Y ahora la primera vez en sentencia ¿Cómo se siente usted? Mucho más nervioso, menos nervioso, más tranquilo Un poco más tranquilo ahora Sí ¿Cómo cree que le va a ir en la sentencia? Espero librarme de esta Muy bien, preparados entonces Para escuchar la opinión de nuestro jurado Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso Al señor Fernando Armas ¿Qué tal Adolfo? Muy buenas noches A este público maravilloso Contento de estar en esta tercera gala Donde los talentos ya van mostrando En totalidad pues lo que tienen ¿No? Y nuestro amigo Jesús Navarro hoy día Quiero decirle que creo en ti pero en parte No creo totalmente Eso se debe a que todavía no tienes El personaje bien completo Si bien es cierto ha mejorado la imitación Todavía estos falsetes están muy débiles No hay apoyo Hay que tener más ¿Qué te digo? Con penetración con el personaje Siéntelo más Eso va a hacer que proyectes Proyectes el tema Con mucho más amor Ok Muchísimas gracias a nuestro jurado Va a hablar un jurado por vez Por falta de tiempo En este momento nos vamos a un corte Y regresamos Les cuento que esta noche Es noche de eliminación Luego viene Sonia Morales Los Morudos